Y regresas aquí, con el centro de la víctima con llantos Que fallas a perfección en este teatro Y de mi reírme, no siento te quede yo Pero niña, por Dios, al hombre que nace de tener un chantaje Que los de tu psicología me haces culpable Y a mi casa en el suelo, que yo le doy suerte de matar Y no, y no con negro, y que te diga la duda Y no, y no, y no, y no, y no, y no, y no Llama el pase junto de algo que se vio Y ya mi historia es una letra, ¿quién quiere ser? Y ya es mi amor